¿Qué es la propiedad de la Fundación Fortuna de Bogotá? ¿Qué es la propiedad de la Fundación Fortuna? ¿Qué es la propiedad de la Fundación Fortuna? No hay motivos, es el trabajo que desarrolla cada uno y cada día más. ¿Qué es la propiedad de la Fundación Fortuna? Fue una selección correcta, impecable, en la cual se presentó una profesora y elegimos al mejor. ¿Qué es la propiedad de la Fundación Fortuna? Hay que mantener los hechos históricos y después hay que construir viviendas en el resto. Estamos construyendo ya la maqueta y aquí no hay polémica. Hay intereses de personas que no quieren que Zumaraga sea turístico.